Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis de reacción muy especial, porque hoy sería el cumpleaños de Juan Gabriel, el divo de Juárez, y acá en el canal lo creemos muchísimo. Así que bueno, sin más, nos vamos a ir a hacer un análisis de reacción de la canción. Otra vez vuelvo contigo en el Estadio Azteca 1999. Nos lo ha recomendado a Blanca Morris, que ella es fanática número uno de él. Y bueno, siempre recordándolo con mucha, mucha alegría, como él se lo merece, porque siempre estaba con una alegría, desdramatizando su vida y siempre feliz. Así que vamos allá a ver qué nos transmite Juan Gabriel. Estadio Azteca, otra vez vuelvo contigo. Allá vamos. Trompetas. 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 El vivo. Por algo le decían el vivo de Juárez. Silencio dramático. Un momento para decir mariachis. Pero esto es orquesta más que mariachis, pero bueno, o sea, es una clásica. Dios, la orquesta del Estadio Azteca. Me canso, maestra. Me canso, maestra. Me canso, maestra, dice. Y sé bien que si te miro, otra vez vuelvo contigo, porque yo te sigo queriendo mucho más que antes. Ah, lo sigo queriendo mucho más que antes. Quiero volver. Ay, no puedo dejar de bailar con Juan Gabriel. Yo pasé fin de año con él. ¿Por qué sigo recordando esos ojos de esas manos? Si aunque ya no vuelva a berte, estarán siempre a mi lado y aunque con ser con esperanza que otra vez volviera a verte. Si es el atarde o temprano, si es que todavía ¡Ay Dios mío! ¡Qué cosa! ¿Qué cosa? Él te desdramatizaba toda canción, es imposible pararlas, discúlpeme, bueno, desmonetizada quedará, no me importa, hoy es su cumpleaños. ¿Está dando algo triste otra vez? Pero bueno, que lo quiere, que él volvería, pero no sé si volvería, bueno, no me puse ni la letra, porque estoy bailando, porque estoy disfrutando, porque era puro disfrute, y así lo siento, y así lo siento, así me da ganas de bailar, su voz buena, como siempre, sin una desafinación, su voz perfecta, y está un poco cansado, él lo dijo, está un poco cansado, dice, está agitado y sin embargo no hay nota de desanimación, y está afinada, no hay quiebre, es impresionante Juan Gabriel. ¡Cora de siempre que lo acompañaba! ¡Pirueta! ¡Ah, zapateo! ¡Ah, el manejo de micrófono! En ese momento había cables en el micrófono, no era tan fácil bailar y hacer piruetas como hacía él, porque se enredaba el micrófono, es lógico, sentido común, uno da una vuelta y se enreda el cable, y él manejaba muy bien el micrófono. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Pensando en ti, me dieron ganar de verte, y comprendí que jamás, jamás podría olvidarte y aunque ya, tú me estás conmigo. ¡Ah! 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 ¡Qué de DOFUM es fácil! ¡Por Dios! ¡BRAVO! ¡Ay! ¡Cómo no me hubiese gustado verte en vivo! Muve, mueve la coleta! O no. Acá diríamos, mueve la coleta. ¡Ah! Miró los mariachis. ¡Dice que bailan los mariachis! ¡Sí! Gire! ¿Se estuvo bailando yo? Yo no me levanto porque me corto la cabeza. Tengo las cámaras fijas otra vez. ¡Trompetista! ¡Aplausos al trompetista! ¡Bravo! ¡Me rompo todo! ¡Vamos! ¡Que sigue el baile! ¡Teclados! ¡Le da espacio a cada uno! ¡Esa generosidad del vivo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Guau! ¡Feliz cumple! 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 de él esta canción me encantó disfrutarlo tanto me encantó disfrutarlo tanto me encantó tenerlo así en el canal poder bailar y en este día tan especial poder realmente sentirlo sentirlo más que analizarlo sentir así que bueno espero que les haya gustado si te gustó suscribirte ya lo sabes suscribirte campanita para que te avise cuando subo más contenido y bueno un beso enorme y nos vemos en la próxima reacción chau chau